Que comience la fiesta. Ahora ya sí, sin gritos, sin nada, porque sé yo que algunos os pegué un sustico el otro día, vamos a hablar de los horarios del E3. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del E3 2019 y esta vez voy a ser muy rápido y conciso porque lo que vamos a hacer es hablar de en qué hora va a ser cada conferencia. Aquí vais a tener todos los horarios de las 11 conferencias de este año y os voy a explicar un poquito cómo vamos a retransmitirlo a través de 12 Plays, así que ¡vamos al lío! Lo primero y antes de empezar quiero pedir perdón por el vídeo del otro día en el que hablaba de mis predicciones y sueños del E3 porque el audio era un desastre, no sé, tuvo un montonazo de problemas y estuve desenfocado durante todo el vídeo. Fue un vídeo bastante chapucero pero es que no tenía tiempo de volver a grabarlo ni de volver a prepararlo y lo solté tan directo y tan ilusionado que volver a hacerlo habría, yo creo que perdido parte de su magia. Así que bueno, perdón desde aquí y ahora sí, vamos a ver las conferencias. Como ya os he dicho, este año tenemos 11 conferencias, nada menos, y la fiesta empieza el sábado, aunque eso es un poco decir, un poco relativo. Como ya os dije el otro día, EA va al E3 y no va a hacer una conferencia al uso, sino que va a hacer como directos enseñando juegos y va a empalmar desde el sábado 8 a las 6 y cuarto de la tarde, que empieza su EA Play, y va a estar hasta las 9, bueno, 9 supongo que 9 y media aproximadamente. Y en intervalos desde las 6 y cuarto hasta las 9 va a estar cada media hora presentando un juego. Yo eso no lo voy a poder dar, no estaré trabajando, entonces, salvo que vea que hay algo así muy interesante, no lo retransmitiré luego en diferido, así que creo que este año yo al menos pasaré DEA. Pero bueno, si os interesa eso, empiezan a las 6 y cuarto y luego presentan Star Wars Jedi Fallen Order, Apex Legends, Battlefield V, FIFA 20, Madden y los Sims 4. Supongo que irán pues eso, enseñando un poquito más de contenido de todos esos juegos en intervalos de 30 minutos cada uno con youtubers invitados y cositas así. Así que bueno, que sepáis si os interesa ver un poquito más de Star Wars, que quizás a mí al menos es lo que más me llama la atención, que desde las 6 y media que empieza la de Star Wars, pues podréis ver un poquito más de Jedi Fallen Order. Pero lo bueno, bonito y barato, digo yo, empieza el domingo 9 a las 10 de la noche, que es la conferencia de Microsoft, o Microsoft, decidlo como queráis, pero acompañarme porque ahí es cuando realmente empieza el E3 2019 de este año. Bueno, 10 de la noche, nos vemos en la conferencia de Microsoft para ver su nueva consola y qué sorpresitas nos tienen preparadas. Luego, aunque ya es lunes 10, sí que después de la de Microsoft vamos a tener, yo creo que es de las noches más locas, la conferencia de Bethesda a las 2 y media de la madrugada. Por lo tanto, Microsoft supongo que dure 2 horas, quizás acabemos a las 12, ya veremos qué hacemos entre las 12 y las 2 y media. Pero eso, 2 y media, os espero para ver un poquito más de Doom Eternal, de Elder Scrolls 6 y Wolfenstein y lo que nos tengan que preparar los chicos de Bethesda. Y después de Bethesda, a las putas 4 de la mañana, Devolver Digital hará una conferencia de 15-30 minutos. Así que, si sois valientes y os queréis quedar conmigo, ahí la presenciaremos en directo y por lo menos nos echaremos unas risas con toneladas de café. Seguramente, entre conferencias o juegue algo, o charlemos o igual chapemos, dependiendo de si es mucho tiempo o no. Pero bueno, ya os digo que vamos a darlas todas y al día siguiente, si sobrevivimos, continuaremos. Ese mismo lunes, pero ya después de haber dormido toda la mañana, haber comido y haber estado tranquilamente a lo nuestro, a las 6 de la tarde empieza el maratón directo a lo bruto, porque a las 6 tenemos la conferencia de Abloat VR, que va a ser esa presentación de juegos de realidad virtual, que yo supongo no sea tremendamente larga. ¿Por qué? Pues porque a las 7 empieza el PC Gaming Show, donde veremos todas las novedades del mundo del PC. Esa conferencia suele ser larga, de unas 2 horas, y es perfecto, porque justo, justo a las 9 empieza la conferencia de Limited Run Games, que nos enseñarán ediciones especiales de juegos así indies y de juegos de PS Vitas, que es lo que todos estáis deseando, verá que sí. Pues eso pasará a las 9. Y también será corta, ¿por qué? Porque a las 10 empalmamos con Ubisoft, que también suele ser una conferencia de un par de horitas, y pues quizás la conferencia más importante de esa noche. Pero ahí no acaba la fiesta, porque ahí ya estamos, ya es martes 12, pero claro, una vez acaba Ubisoft, a la 1 y media empalmamos con ese Kidnaf Funny Showcase o Kidnaf Funny Games, que sería pues la conferencia de ese periodista que os digo que va a presentar 60 juegos indies, ya veremos, al final son tantos, pero bueno, pues a la 1 y media no sé cuánto durará, si son 60 digo yo que dure mucho, pero en realidad es para pues conseguir empalmar entre Ubisoft y Square Enix, que a las 3 de la mañana tienen su propia conferencia. Aquí yo aviso a Square, Square, más os vale que sea una conferencia al uso, es decir, de una hora, hora y media, dos horas, porque como hagáis la purrela del año pasado, de 20 minutos, así un directo y tira para adelante, y después de Square ya nos vamos a dormir, vamos a descansar, porque al día siguiente, cuando amanezca, cuando hayamos dormido, por favor, toda la mañana, eso dejádmelo, a las 6 de la tarde tendremos la conferencia de Nintendo, aunque ya sabéis que será pues un Nintendo Direct, digo yo que de unos 40 minutos, con un poco de suerte, como sea más corto a mí me sabrá demasiado, demasiado a poco, pero ahí están las cosas y así lo vamos a tener, así que Nintendo, martes 12 a las 6 de la tarde. Pero ¿cómo vamos a ver esto, Rasiel? ¿Cómo va a ser el tema? En la descripción del vídeo lo tenéis todo, pero básicamente tenéis que estar pendientes de dos cosillas mías, una es el canal de Twitch, 12 Plays, que es desde donde retransmitiremos en directo todo, todas las conferencias, echaremos charlas, entre conferencia y conferencia jugaremos a algo, tomaremos un café, hablaremos de la vida, el universo y todo lo demás, y ahí es donde lo vamos a ver en directo. Pero oye, que no te apetece quedarte hasta las 4 de la mañana, que no puedes, que madrugas, que no vas a ver a Devolver Digital y te lo vas a perder, no pasa nada porque todo eso, todas las conferencias, las conferencias exactas, yo lo voy a grabar y lo voy a resubir a el otro enlace que tenéis abajo, que es 12 Plays en YouTube, ahí vais a tener todos los vídeos de todas las conferencias resubidos en cuanto pasen, yo los subiré lo antes posible para que podáis verlos tranquilamente cuando os apetezca, que oye, que no veis Microsoft porque al día siguiente madrugas, pues oye, pues lo vas a tener resubido y te lo puedes ver cuando te levantes tomándote tu cafecito como que estuvieras con nosotros. Simplemente eso, que sepáis que en Twitch lo voy a dar en directo y en YouTube lo voy a resubir. Y ya cuando pase por aquí, por la Ociofrasil, subiré un vídeo resumen como siempre y seguramente pues un nuevo top 10 de mis juegos más chachis del E3 2019 porque las tradiciones son para cumplirlas. Y nada más por mi parte chicos, espero que os haya quedado claro, así que poco más os emplazo a que este domingo a las 10 de la noche os unáis a nosotros para dar en directo y disfrutar la conferencia de Microsoft porque bueno, ya sabéis, a mí el E3 me encanta, intento transmitiroslo así, espero que os apetezca vivir las conferencias conmigo. Si estuvisteis el año pasado y os apetece repetir, por favor, veniros que nos lo vamos a pasar muy bien y si el año pasado no estuvisteis y os llama la atención, pues oye, podéis venir que yo intento hacerlo lo mejor posible y que nos lo pasemos todos muy bien. Además, como el año pasado, entre conferencia y conferencia iré sorteando alguna key. Tengo ahí keys guardadas de algunos juegos indies, algunos AAA, algunos y más potentillo y las iré poniendo como el año pasado para que ya que estáis y nos echamos unas risas pues consigáis algún jueguillo y alguna cosita, eso pues oye, siempre está bien, ¿no? Y eso es todo, amigos, esto no ha hecho más que empezar, tengo muchas ganas de E3, lo estoy deseando, así que poco más. Nos vemos el domingo, 10 de la noche, conferencia de Microsoft, para descubrir qué es lo que nos tienen preparados. Espero que os animéis a pasaros por 12 Flays para disfrutarlo juntos y nos vemos por el resto de vídeos. ¡Chao! Y ojo, cuidado, que según acabe el E3, vamos a empezar el maratón veraniego por 12 Flays. Ya está totalmente preparado y solo quedan un par de días para que os anuncien qué va a ser. ¿Se os ocurre alguna idea, alguna sugerencia? ¿En qué jugaremos este año después de haber disfrutado Legacy of Cain el año pasado? Dejadme ideas en comentarios, pero tranquilos, en cuanto pase el E3, os explico cómo va a ir, pero estos días veréis el tráiler. Avisaos estáis.